En un momento, le presentamos a ustedes el himno pocaqueño, se llama Flor de Piña y solo vas a verlo de esta manera. 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 ¡Suscríbete! Y solo vas a verlo de esta manera. Y solo vas a verlo de esta manera. Por andar en la abogación. Y solo vas a verlo de esta manera. 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 Y mi casa es nueva, compa Chapo, pero no me gusta A veces lloro muy cerca de las botellas Pero de las de agua Especialmente cuando me amanece Se amanece y no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radio y dos sonidos me acompañan Mi casa es nueva, muy distinta a las demás Tengo un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Márcalo! 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 Para todos ustedes de los mejores zonas de México ¡Es el zoncito de la rabia! ¡A saludar, señorías! 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 Todos quisieron bailar Todos quisieron bailar Todos quisieron bailar Todos quisieron bailar Y ya mira el camarón ese Ya mira el camarón ese Oh si, ese camarón Y el otro camarón Ahí le va mi camarón Agua, porque ahí le va el camarón Pero pelado Tú me pides camarón Y yo no lo voy a dar Yo te quiero por amor Y yo voy a pensar Ahí tengo mi grama Enseguida del palmar No te voy hasta el agua Te quiero por amor Desármala, desármala Camarón pelo, tú quieres Camarón pelo, tú prefieres Con salcita y con animal Camarón pelo, tú quieres Camarón pelo, tú prefieres Con salcita y con animal Saluditos a la familia Vendés, Susy Kelly Y el señor Ismael Vendés Ya acabo Hasta el fondo, hasta el fondo Hasta el fondo, hasta el fondo Tómalas te la presto Acaríciala Y saludos a la familia Marici Hasta el fondo Ya hace mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si no estoy dentro de mí, no te me sales Por eso vine a buscarte Déjate que me vea, me gustaría saludarte Y le paso a decirte que te sueño del diario amor Amándome Sin nada en el cuerpo, no es nada excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo dorrede en tus brazos Y tú descartándote Una y otra vez Voy a perder los estribos Si no logró que vuelvas a estar conmigo Sé bien que fue una aventura Y ojalá, que ojalá Que ese cuerito, mi gente Se vuelva a repetir ¡Échensela! ¡No se la sabe! ¡Cómo dice! ¡Muchas gracias! Mi fantasía ¡Qué ordinariamente amé! Es tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Y con solo verte una vez más Con eso me conformo, amiga Una nomás Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti Y muchas cosas más En mí Tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor Tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda gana Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Ya de estar dormido Y ahora me conformo Ya no me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Y continuamos con los 100% carrabaleros Para ustedes Para la raza carrabalera de corazón Porque si no bailas con esto Mija No bailas con nada Así que imagínate En el cielo ¡Sol, sol, 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 sol Como dice compa rey, maestro Echele gana, echele gana Echele gana, 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 echele gana, echele gana, echele gana Echele gana, echele gana, echele gana Cuando dicen Colorado se me aleja el corazón Parece que voy llegando de Cereza Nuevo León Parece que voy llegando de Cereza Nuevo León Si tu marido pregunta y a la hora en que llegue yo Le dirás que vas afuera a ver si ya amaneció Si tu marido pregunta y a la hora en que llegue yo Le dirás que vas afuera a ver si ya amaneció Oh, 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 oh Y arriba Zahui con Paquique Saludón de raza ¡Me va a llorar! ¡Ay, te voy! ¿Ese es mi pariente? ¡Ánimo, compadre! ¡Ay, te voy no lejos de Cereza Nuevo León Y que retúpe, chingón, es el sol del... ¡Aaah! 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 Bonito llega la abuela y a la tromba de paredes Tiraban los cañonazos y lloraban las mujeres Bonito llega la abuela y a la tromba de paredes Tiraban los cañonazos y lloraban las mujeres Me dicen que soy chinaco, cada uno lleva su idea Arriba está el que reparte y abajo está que la rea Me dicen que soy chinaco, cada uno lleva su idea Arriba está el que reparte y abajo está que la rea ¡Esta se va a descontrolar! ¡Allá allá! ¡Allá en el güey, allá en el güey! Que salga el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es toriar Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es toriar Que salga el toro, con una vaca, con un chito Que salga el toro, que salga el toro, con una vaca, con una vaca Que salga el toro, con una vaca, con una vaca Que salga el toro, con una vaca Reca Veracruz, paisano, hasta el barrio del Morón, allá en Calambo. Y como se baila en Cilaló, este sonido. ¡Échale, échale, compañeros! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Fuerte los aplausos, señor! Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy ¡Ay, chiquitito! Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Pues no tardaré en volver Aunque yo me encuentro ausente No te dejo de querer Cuando riegues esas plantas Rieganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras van a regresar Para que cortes el ramo Cuando te llegue al altar Que debajo de los laureles Yo le di todo mi amor, papá Te di mi amor Debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas De hojas verdes Que le di mi amor Para que de mí te acuerdes Soy boquedito y esa suerte Me tocó ¡Saludito! Quiero que vayas Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes una flor Que más te agrade Pero crees que vayas a mi jardín Pero crees que en el mundo No te dejo mal Soy boquedito y esa suerte Me tocó Soy boquedito y esa suerte Me tocó Y aunque sean las tres Te traigo a la tierra Mocada, chiquitita Y voy a seguir tomando Que sean las tres, las cuatro, las cinco ¡Síquate una! ¡A los cita, viejo! Son las doce de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita Eres la causa de lo que Me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata Porque amante Corazón Pero voy a darte la tanta Que te canses chata Y me des tu corazón Son las doce de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita Eres la causa de lo que Me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante Corazón Pero voy a darte la tanta Hasta que te canses chata Y me des tu corazón Ay, qué bárbaro, chingado Pero me pregunto yo, compadre, Elías ¿Dónde está Citlali, la reina de la noche? Sí, cierto, desde hace rato Estoy busqui, busqui Se conoce como Tiliches Pero originalmente se llama Carnaval Putleco, compadre Y lo vamos a tomar con ustedes En esta noche Y dice, insana ¡Adiós! Saludos a la gente que nos da Ver a través de las redes sociales Saludos a la bandita La bandita carnavalera ¡Uy! ¡Como Imael! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Como Imael! ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¡Vamos a la bolsa, mamá! ¡Vamos a la bolsa! 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 ¡No! ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos a hacer! ¡Hey, hey, hey! ¡Movase, mija, movase! ¡Vamos, mambito, mambito! ¡Bailen los bricos! ¡Marejitos, marejitos! ¡Cermán los bricos! ¡Echale! ¡Echale! ¡Sonda! ¡El Rambujado! Ya se acabó, ya se acabó, todo esto se acabó, esto continúa señores Y a qué huele cuando llueve Capuriquita sierra la barba Dice, dice, dice ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ay, qué bloque! ¡Una humadita! ¡Una humadita! ¡Una humadita! Nada, 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 nada Entiende, necio corazón Que no ves que le hace daño Dejar a vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero las giras se han amasurado Que ya se debe enamorar De quien la trate contra ahora De pantanes, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene el derecho de escotar las estrellas De que nadie le diga cosas tan verdas Como ella Como ella No estoy de su camino De esa cara que muere Que le has golpeado el arma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Y entiende, necio corazón Ya no le hagan mojar Y entiende, necio corazón De pantanes, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene el derecho de escotar las estrellas De que nadie le diga cosas tan verdas Como ella Como ella Como ella Como ella Como ella No estoy de su camino Y de esa cara que muere Le has golpeado el arma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Como ella Como ella Como ella Se llama papurrí mexicana Para que la voz se paisa Y desde el norte Al sur de la república mexicana ¡Chinado! ¡Oigan! ¡Fonda! 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 Quien pudiera tener la dicha que se le cayó Racata por chinchini el cabello sube Este es un polvorete Racata por chinchini se sacude Quien pudiera tener la dicha que se le cayó Racata por chinchini el cabello sube Este es un polvorete Racata por chinchini se sacude Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Y reviente su picharito Con esta nos vamos hasta Mazatlán, Sinaloa ha llegado Y es la de los viejitos Charro Salud de poder para mi compa, comande Ha chingado, para no hacer la de ver a hacerse la menterita Ay, ay, ay ay Cuando ve a la simbola al caminar, cuando ve a la simbola al caminar Aparece como un ángel que a la tierra vengo ya Con esa sonrisa angélica, con esa sonrisa angélica En su don se figura que me debería caminar Cuando vea la Simona caminar, cuando vea la Simona caminar Aparece como un ángel que a la tierra vengo ya Por eso es que me quiero yo, por eso es que me quiero yo Casar y terse mi Simona para siempre no me atar Cuando la vi, me enamoré Óyeme Simona, no seas tan rico, dame tu amor Sin condición, quiero que vivamos felices los dos Claro que sí, vamos a continuar con más melodías y temas De los carnavaleros, obviamente Lo mejor de banda tierra mojada y de los carnavaleros Se llama Será porque te amo Pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando no me comprendo ¿Será? Será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Y oigo a tu ritmo que se no me tenero Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Que no es difícil ¿Vuela que vuela y verás que no es difícil ¿Vuela que vuela y verás que no es difícil Al mundo loco de atrás Oigo todo sab� Que aparece que eres y que crees De tú y fuera de mí Duermo y no duermo, eso no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Se estalla el mundo, nosotros nos marchamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Oigo a tu ritmo, este no me genero Y es primavera, será porque te amo Que nos importa, no sé ni dónde estamos Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Sigan tocando por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Sigan tocando por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Sigan tocando por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Siga tocando por ti, por un amor que aparece Que no sé que crece de ti fuera de mí Para todas las hermosas, que se llaman Carlas Para nuestros amigos del Comando 5S Un sabor muy especial, sus amigos de Manas Tierra Mojada ¡Echale bonito! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vanda Tierra Mojada Muy bien maestro, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vanda Tierra Mojada Tierra Mojada Tierra Mojada